Música Queremos repetirles a los amigos residentes en la provincia de Santo Domingo que en la avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, frente a LIR Comercial está el Centro de Atención Primaria Siglo XXI tratando por todos los medios de demostrar que la atención primaria es lo más importante pero uno de los temas que vamos a tener es justamente en quienes son los actores que van a hacer imposible el éxito de la atención primaria porque cuando todos se ponen de acuerdo para que los intereses de cada quien sean los que se impongan, no es posible el éxito estamos convencidos de que el Estado, salud pública, la seguridad social, las ARS, los médicos, las clínicas y hasta los pacientes se hayan puesto de acuerdo para hacer lo que no conviene de manera que mientras tanto uno de los mejores centros de atención primaria están en la Isabela Aguiar esquina avenida Las Palmas cumplió el primer año ayer bien cumplió su primer año el primero de junio el por qué es tan alto ese índice no es por una deficiencia del Estado es por la incompetencia de la educación de que una mujer tan pronto sale embarazada debe asistir a chequearse no puede su primera visita ser con dolores y rotura de bolsa de agua de manera que ese es uno de los temas la ley de partidos abiertas o cerradas el fracaso de la seguridad social los tres brazos y la titulación no es verdad que es como dicen esa es una posverdad ese es un programa que lejos de no ser cierto es hasta bueno la campaña previa de dos años antes de comenzar la campaña política si la sociedad civil y participación tienen licencia para representar gobiernos extranjeros la ley de antilavado y el origen de capitales si ha sido bien aplicada y de dónde vino esa ley quienes fueron los que se opusieron y acusaron al presidente en el caso de Catalina hay que ver bien eso no se trata de lo que están señalando sino los generadores y el tema haitiano también hablaremos de si realmente la corrupción está íntimamente ligada al ejercicio del poder porque miren el caso de España ahora viendo el discurso nos dimos cuenta de que la corrupción fue la primera acusación que se hizo al señor Rajoy la otra es que el tema de atención de primarias abiertas o cerradas lo que se está discutiendo es el candidato Hipólito y Danilo están en un lado Leonel y Abinader están en el otro lado porque entienden cada quien que cerradas beneficia a Hipólito a Danilo a Luis y a Leonel y que abiertas beneficia a Hipólito y a Danilo eso produce que uno con esas declaraciones de Hipólito hoy de que a partir del próximo mes se lanzará a calles a promover su candidatura tras considerar que de Leonel Fernández está muerto Leonel está muerto y no se preocupen que yo voy a decir lo que nadie sabe sobre Leonel y esas informaciones las voy a revelar yo que no se preocupen con la temperatura en la calle llamó al pueblo a no desesperarse porque revelará a tiempo sus informaciones señores que es lo que se está creyendo cada quien Hipólito cree que si él es candidato va a sacar las mismas los mismos votos en el 2012 y que lo que les faltan se lo va a poner quien le ganó en el 2012 eso es lo que cree Hipólito Leonel Fernández cree que Danilo Medina seguirá buscando la reelección hasta el último momento y que cuando no lo logre va a tratar de apoyar a Hipólito Mejía eso es lo que cree Leonel Fernández y Danilo lo único que quiere es salir sin problemas del poder con una cuota de poder en su partido que Leonel Fernández que es el posible presidente o Hipólito Mejía lo respeten y cuenten con él esa es la situación tan sencilla porque acuérdense Hipólito Leonel y Danilo podrían ser los próximos presidentes de la república es muy difícil que Luis o Ramfis puedan lograr una votación suficiente para dirigir el país en el 2020 puede ocurrir de todo puede ocurrir cualquier cosa puede ocurrir que se una todo el mundo contra el PLD miren España salió Rajoy llegó un hombre que no fue por voto fue por sucesión en el Congreso ahora esa situación del PLD está ocupando espacios que son más importantes para tratar otros ¿ustedes creen de verdad que la ley de partido es más importante que la ley de origen de capitales? no la ley de origen de capitales es mucho más importante que aquella porque total que nosotros nos manejamos bien con el tema de las primarias los partidos llevan a quien le da la gana y los otros ayudan al que cree que va a perder eso es lo que siempre se hizo creo que también el problema es con lo de la ley de partido lo de la obligación que se establecería de que transparenten su fuente de recursos yo creo que más todavía y que el asunto ese de las primarias está el caso del presupuesto nacional hoy el periódico diario libre nos dice que un alto porcentaje se va en sueldos y en deuda externa todo eso es más importante que la ley y tenemos ya muchos años hablando de la ley de partidos entendemos que todas esas cosas tienen más importancia que estar empatanado en la ley de partidos miren le voy a decir algo sobre la reelección todo el mundo sabe que hay una gran cantidad de legisladores que pueden lograr una modificación constitucional pero también Danilo es suficientemente tigre para saber que a él no le va a resultar fácil no le va a resultar fácil y va a armar un lío grandísimo si se modifica la constitución para permitir la reelección no va a ser fácil porque ya tuvo una muestra con los diputados los diputados no es que se van a oponer es que estaban negociando un precio diferente es que estaban negociando un precio diferente el senado no tuvo problema y votó abierta eso tú lo llevas a la cámara de diputados y por otra razón usted va a tener que si logra esa modificación esto hay que descartarlo igual que leonel 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 ustedes creen que amarante varet va a ir a un debate con leonel fernández ustedes creen que domínguez brito puede lograr que un periódico inglés le publique que él va a ser el ganador de una convención y va a ser el próximo presidente eso solamente lo logra una persona que fue presidente y que cultivó eso no hay solamente danilo es el único a hipólito si danilo lo apoya porque es que leonel cree que le gana a hipólito fácil y danilo cree perdón y hipólito cree que le gana a leonelito eso no se trata de poner el hombre araña en la habitación del presidente fernández eso es más que eso la situación no es fácil y lo del PLD no le importa un carajo lo que aquí se diga ellos van para adelante con sus negocios todos los días y ahí solamente caminan las cosas que ellos les trae beneficio el PLD le saca la lengua a todo el mundo los partidos emergentes seguirán siendo emergentes no van a dar ningún paso a él usted no lo ha ni lo ha sentido yo escucho unos discursos que hacen en el parlamento español sobre corrupción y digo caramba pero que paralelismo ahí se dicen unas cosas y los partidos después hacen otra en la práctica no han podido cambiar la cultura ¿verdad? y si anda por el mundo entonces no hablemos de Nicaragua 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 ni es Venezuela ni es Cuba Nicaragua ganó con un 70% la razón de la seguridad social él la revocó y yo pregunto ¿qué manos mueve la cuna de Ortega? porque la de Venezuela todo el mundo sabe que la mueve ¿qué pasó en Cuba que Obama apoyó un acercamiento y Trump lo 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 otaculiza ¿qué pasó en Colombia que tanto Uribe como Santos fueron buenos presidentes para todo el mundo? fueron buenos presidentes ¿qué pasó? ¿por qué las Farc se va a las urnas? toda esa cosa hay que explicarse a la gente porque si no viene alguien escribe un tweet una pendejada de esas y le cambia el chucho a cualquiera vamos pues a hacer una pausa porque llegó el señor Moquete vamos